Música Había una sandía grande, grande, grande Había una sandía grande, grande, grande Había una sandía grande, grande, grande Que quería ser la más bella del mundo Que quería ser la más bella del mundo Y para el mundo conquistar Y para el mundo conquistar Jump, jump, aprendió a saltar Jump, jump, aprendió a saltar Había una sandía grande, grande, grande Había una sandía grande, grande, grande Que quería ser la más bella del mundo Que quería ser la más bella del mundo Y para el mundo conquistar Y para el mundo conquistar Swim, swim, aprendió a nadar Swim, swim, aprendió a nadar Había una sandía grande, grande, grande Había una salmilla grande, grande, grande Que quería ser la más brella del mundo Y para el mundo conquistar Dance, dance, aprende a bailar Dance, 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 dance